El que debe Paga o rega Estamos con Juan Bernardo Flores, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí De nuevo en un nuevo capítulo Eso está padre, que vengas a darle vida a grandes personajes A esta gran historia Porque sí, cuando debe, señor, hay que pagar Porque después te puedes meter en graves problemas Hay que saber administrar el baro, ¿no? Exacto, si no, pues te drogas Y ya sabes de dónde sacas, de dónde pagas Y luego empiezas a pedir por otro lado Y por otro lado, y eso se hace una cadenita Exacto Oye, hermano, platícanos de qué va tu personaje en esta historia Bueno, pues yo soy Gerardo Este personaje, primero es el lapso De qué va a pasar de la secundaria A la prepa Y qué hace su papá, pues le regala una tarjeta de crédito Que se tiene que ser responsable Y cuidar y todo Y él, pues sí, acepta El, ese, el deber de poder pagar la, de cuidar la tarjeta Y entonces empieza a ver algo de regalar flores ¿A quién? Pues a una chava que se llama Belén Que le gustaba desde nueve años atrás Ajá Y dice, pues le voy a mandar este ramo de flores Para gustarle más Y dijiste, pues tengo dinero, ¿no? Ajá, tengo dinero Perdona a mi papá por no hacerte caso en cuidar bien el dinero Pago eso Y desde ahí ya me empiezo a endrogar Por tratar de enamorar a una niña Que, que primero la novia de un chavo Pero el chavo decidió cambiar de sus preferencias sexuales Y llega un día que me la encuentro Y ya le digo que el ramo de flores Y se le gustaron y todo Y pues ella, por despecho Quiso, pues voy a andar con el Dijo el primer idiota que se me atravese Y pues ese idiota fui yo Oye, ¿y si se arma con ella o se manda? Pues, pues sí, se arma Pero todo eso es dar gasto, dar gasto, dar gasto Tarjetazo, tarjetazo Y es por eso la razón El que paga de un ruedo Oye, ¿te ha pasado tener una novia En la que si tienes que estar invirtiéndole? Es que es inversión también De la comida, que el cine ¿Te ha pasado? Pues afortunadamente no El novia no, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no La comida o cosas así Ajá, así, así Perfecto Escuchen, chavos Escuchen Porque así debería ser Bueno, pues una recomendación A todos los chavos Que nos están viendo en este momento Qué neta Si nuestros papás nos dan dinero Nos dan cierta cantidad a la semana Administrémosla Sí podemos llevar a cenar a nuestra novia Pero, digo, tampoco Acabarnos todo el dinero en un día, ¿no? Exacto Es poquito a poquito Se va llenando el cochinito Exacto Y cuida tu dinero Porque cuando llega el día Que ahora ustedes Es el cambio Ahora ustedes son los papás Y le tienen que dar el hijo Y van a sentir igual Y van a decir Que hubiera hecho Lo tendrán Ya estás, hermano Muchas gracias A ver, qué gracias a ti Bueno, pues no se pierdan este Y todos los dichos Por las estrellas